Un recuerdo me hace llorar Aunque no estés aquí Igual Sos mía como la brisa que me acaricia Limpia mis ojos, estás sabiendo mi soledad Lure, 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 lule, 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 lula Para ti Soy el final Y mirando recuerdos de ayer Buscabas todo el mil Y un fuerte viento llevó mis sueños Porque Para ti soy el final Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Yo no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que me quieras así? ¿Cómo has hecho que me mataste, amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena a mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Más palma, más palma porque siguen Has visto que cuando estás conmigo Nena, la vida me la cambias Todo de repente lo consigo ¿Cómo? Graciela Aún pasado el tiempo que no olvido Luce reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Una puerta que se abre Y los amarillos de mi cuarto Menos amarillos ¿Cómo? Canadá Usted es bien fuerte ¿Cómo? Los vagos me enseñaron el camino ¿Cómo? Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Sigue las palmas, las palmas ¡Foldo, fúz колoro! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Qué placer! Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no los busques más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba hoy te pisa en pasar No mires asombrado al destino así El suelo no es la tumba, es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Negan la lucha firme es también morir Laray, 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 lara Laray, laray, lara Sigue y vuelvo a ser río Pidan canciones, amigos míos Que aquí me pongo a beber y para cantar No me interrumpan porque sobran motivos Y aún sobre el alba quizás me escucharán A ver si la gilada cuando cante Aprendan de un hombre bajo y canta La, 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 la La, 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 la Bom, 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 eh, sí, sí, sí La alegría que hay en mí la quiero yo compartir Bom, 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 eh, sí, sí, sí La alegría que hay en mí la quiero yo compartir ¡Y los aplausos! ¡Gracias!